Desde el día en que te pude conocer No estuve más triste No sé qué me hiciste Pero me sentí alegre De ese día pude entender Por qué muchos te alaban Tu nombre ensalzan Y soy un redimido más Un redimido más Que te quiere alabar Un redimido más Que te quiere ensalzar Gloria, gloria, gloria por siempre Honra, honra, honra por siempre Gloria, gloria, gloria por siempre Honra, honra, honra por siempre Yeah Mamá mente te lo dice La vid de Cristo No me canso de grabar La obra que en el hombre tú puedes realizar No me canso de intentar Poner por obra tu palabra Y poderla enseñar Poderla enseñar A la gente Poder demostrar Que se puede En Cristo En Cristo En Cristo Todo En Cristo En Cristo En Cristo Todo Desde el día en que te pude conocer No estuve más triste No sé qué me hiciste Pero me sentí alegre De ese día Pude entender Porque muchos te alaban Tu nombre ensalzan Y soy un redimido más Un redimido más Que te quiere alabar Un redimido más Que te quiere ensalzar Gloria, gloria Gloria por siempre Honra, honra Honra por siempre Gloria, gloria Gloria por siempre Honra, honra Honra por siempre Chau, chau.